Y bueno, pues esta historia de la emisión comenzó cuando yo era pequeño, más pequeño que Jiménez Catalina, que en mi parroquia la catequista nos regalaba la revista de gestos. Después ya un poquito, cuando era adolescente, un poquito mayor, pues el sacerdote nos daba la Supergestos y yo creo que todo eso fue ahí un poco pues calando en mi corazón y haciéndome ver la misión como un estilo de vida. Ya de adulto comenzaron a venir misioneros en la época, en el mes de octubre para el domo y en enero para la fase misionera y empezamos a conocer sus testimonios y tenemos la suerte de que muchas de las veces se quedaban en nuestra casa y para nosotros era como una especie de convivencia de gestos espirituales, no sé cómo llamarlo, pero bueno, que esos testimonios, esos ratos de compartir, sobre todo después de la cena, eran momentos especiales de Dios que nos estaba hablando en medio de esas personas y de sus vidas, que mi vida era para la misión y que quería vivirlo también en familia. Desde entonces, pues todos los años he estado yendo en verano a diferentes países y ya los últimos años, pues nuestra misión ha sido en Costa de Marfil y este último año, Alejandra en los últimos años me ha acompañado también, pero ya este último año fuimos en familia a los cuatro. Las experiencias de misioneras en verano son una respuesta de alguna manera a esa llamada de ir por el mundo entero anunciando la buena nueva, anunciando el Evangelio y sabiendo que todo el mundo merece saber que Dios le ama, que Jesús está vivo, que está vivo para cada uno y eso nos coloca en que la misión empieza en nosotras y que termina en el último rincón de la tierra. Porque aquí a veces estamos dependiendo de las cosas materiales y allí al no tener tantas cosas, se querían tanto, 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 que yo, que nosotros, por lo menos yo, fuimos a dar y a estar con la gente a dar y recibir más de lo que yo me imaginaba. Dios es la luz, el camino y realmente para eso vamos, para anunciar que Dios está ahí y si pues no sabes quién es él, lo que haces ahí no tiene sentido.